Adiós 2022 Año de subidas, de bajadas De muchísimo desánimo, de tristeza De éxito De gloria De enlaces De conocer gente nueva De rodearme con personas que he admirado toda mi vida Año en el que aprendí demasiado Año en el que crecí demasiado también y perdí demasiado Un año bastante hermoso Un año en donde fui capaz de darme cuenta de la importancia de la amistad De los momentos en familia, de los momentos con amigos Un año bastante motivador Un año en el que salí a las calles y me saludaban, me pedían fotos Año en donde me sentí bastante especial Año en el que me sorprendí de mí mismo De la capacidad que Dios me había dado para hacer reír a tanta gente Para servir la inspiración para muchas otras que Se han motivado a crear contenido gracias a mi contenido Gracias a ver lo que hago He motivado a muchas personas He alegrado muchos corazones también con el contenido que hago y me siento bastante agradecido Con todos ustedes, con las personas que me apoyan Con los que están pendientes A cada nuevo contenido A los que me ven en la calle y me dan un abrazo La verdad se los agradezco muchísimo Y quiero decirles solamente que Este 2023 Dios primero Haremos cosas Impresionantes Haremos cosas muchísimo más grandes que el 2022 Y Quiero agradecerles a todos Los que formaron parte de mi 2022 A los que me ayudaron Con un consejo Con una colaboración Con un video Con una palabra de aliento Lo que sea Quiero agradecerle a todos Porque Gracias a ese consejo Gracias A Ese pequeño empujón Me estoy convirtiendo en una persona totalmente Capaz Muy segura de mí mismo Con objetivo y con metas Clarísimas Que Dios delante la voy a cumplir Y Quiero que ustedes sean parte de esto Así que Este 2023 Será un año bestial Gracias Por todo su apoyo Los amo